Una oscura pradera Bajo la luna llena Fue el escenario de un duelo magistral El Nisha Hayabusa Su katana empuña Con la fuerza del dragón Enfrenta al mar Un golpe decisivo Asestó el destino Su hijo Ryuba Almejer Para el mal detener Conoce a una mujer Que dejará su poder Una pista del pasado a comprender Encuentra un amigo Que cuenta su destino Antes de morir por un asesino Hace dos mil años Demonios de antaño Causaron muerte y mucho daño El gran Jaya Hayabusa La victoria Nisha el poder del dragón Encuentra un lugar Encuentra un lugar Ryo 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 Hació incentivo Su padre estaba vivo Su rescate es el nuevo objetivo Reunidos ambos al fin Lucharon contra el ruin Este mal juntos pudieron destruir El enemigo avanza Para el padre atacar Ryo en su furia No vencín con astucia El enemigo avanza Ryo Ryo Gracias por ver el video.